Catando los cuartos como un chalatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Catandolos puartos como un chalatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Go-Go-Go-Kotán Go-Go-Kotán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando a fracatan Las mujeres están fit, me levantan el loco A caco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ella no los conozco Le pedí 40 champañas y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos para la playa el teteo y para el bote mío Un reguero de tigueres atrevió Buscando sedando patrilla leque donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban se gastan Tirándolos para arriba para que baile el cocodá Tirándolos para arriba para que baile el cocodá cocotán, co-co-co-co-co-co-can co-co-co-co-can tirándolo pa'arriba pa' que baile cocotán baila me ay 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 Baila amigo Godán, brinca como Tarzan, me encaramo' arriba de ti te como como un flan La bola se es mi plan, claro que se es mi plan, no te estás amasqueando como que son un pibuán Tómala donde van, y no el de los palotes, haciendo un cocote de gira pa' donde ve el coste De Victoria's Secret, son los colales, ella coge cachapé y pali' dólares Se busca los gatos en tío, también en Prada, tiene un Richard Milly y una guaguela cuadrada Bailando gogo, su cuarto no lo da, la mente de popi y el culo gogo Cogotán, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- Tirendonos arriba porque me llegó Tirendonos arriba porque me llegó Tirendonos arriba porque me llegó